¿Alguna vez has oído o visto algo como esto en Chicken Gun? Solo miren este monstruo, muchachos. Solo míralo. Este es Chiu, y aquí estoy yo, de nuevo con otro video. En este video vamos a desvelar muchos secretos que nadie conoce. Esto no es algo que se haya visto anteriormente en Chicken Gun y aún no hemos recibido la última actualización, que debería ser la versión 4.1.0. Sí, chicos, ¿por qué no está aquí todavía? Ha pasado bastante tiempo, han pasado tres meses y todavía nada. Ni una sola filtración al respecto y ni una palabra de los desarrolladores sobre cuándo se lanzará la actualización. Pero hoy vamos a identificar dónde está el escondite de la criatura en el nuevo mapa que obtuvimos hace 90 días. Sí, muchachos, se ha convertido en un misterio y vamos a descubrir dónde sucedió esto. En el video anterior, simplemente mira este edificio y observa al monstruo arrastrándose sobre él. Se cae después de ser golpeado. Chicos, estamos aquí en el lugar donde lo encontramos. Este es el mapa y el edificio por el que se arrastraba el monstruo. Estamos aquí para saber más. Chicos, esto va a ser algo muy aterrador. No lo sé, y es bastante tarde en la noche, así que tenemos que tener cuidado porque nadie sabe de dónde vino el monstruo ni qué me puede pasar. Solo míralo. Este monstruo parece tan aterrador, después de ser alcanzado por las balas, simplemente desapareció. ¿A dónde fue? Cada vez que lo veo, la forma en que baja me hace sospechar. ¿Por qué sucede esto, muchachos? ¿Por qué? ¿A dónde va? Si observas este edificio, encontrarás muchos secretos. Solo mira. Este es uno de los secretos escondidos en uno de los pilares. Y mira al monstruo que gruñe sobre el edificio. De repente, fue golpeado y desapareció. Significa que está vivo y escondido en algún lugar de este edificio o tal vez en el mapa. Cada vez que se hace de noche, el monstruo sale y se arrastra por el mapa, buscando algo que comer o matar. Eso es lo que está sucediendo en este mapa y estamos aquí para identificarlo. Este edificio tiene tantos secretos. ¿Por qué solo este edificio tiene tantos secretos? Para identificarlo, tendremos que realizar algunos rituales que nos ayudarán a comprender por qué y hacia dónde va el monstruo después de ser atacado o sentir que alguien intenta matarlo. Entonces, estamos plantando algunas cosas que nos ayudarán a comprender este misterio. Si vienen a este edificio, encontrarán muchos secretos. Definitivamente, muchachos. Esto es tan ridículo porque, ¿por qué solo este edificio tiene tantos secretos? Solo mira lo que he visto. Ustedes pueden ver que hay un camino para subir, pero cuando lo cruzan, el camino desaparece automíticamente. Para su curiosidad, chicos, déjenme hacerlo de nuevo para que entiendan lo que intento decir. Este edificio es tan ridículo. El monstruo aparece aquí y este edificio tiene muchos secretos. Significa que definitivamente hay algo aterrador o significativo escondido aquí. Mírenlo, muchachos. Si lo miras desde abajo, verás el camino, y cada vez que cruzas el camino, no verás nada. Significa, muchachos, que este edificio tiene algo serio. Tenemos que plantar cosas rápido porque no sé de dónde va a venir el monstruo. Por eso tengo que plantar muchas cosas aquí para capturarlo. Entonces, estoy colocando linternas de llamas para atraparlo. De repente, todo terminó y comencé a mirarlo. Puedes ver una de las barras de llamas parpadeando sospechosamente. ¿Por qué la barra de llamas parpadea sospechosamente? Puedes ver el flash parpadeando muy rápido. ¿Por qué es eso? Tengo mucho miedo de eso. Solo se puede ver esta llama parpadeando de forma muy distintiva. Nunca había visto que esto sucediera en ningún otro lugar de este mapa. Definitivamente, hay algo que nos perdimos antes y nadie lo sabe. O incluso si alguien lo sabe, no quiere hablar de ello porque da mucho miedo. Después de ver tantas actividades paranormales, nos escondemos porque tenemos que encontrar muchos secretos. Solo mira a este panda. Mató a uno de los ninjas, y tenemos al panda y a los ninjas en Chicken Room. Mira el panda a acaba de matar a uno de los ninjas. Al verme intentó agarrarme, pero huí de allí. Definitivamente, hay algo escondido porque el panda en Chicken Room es solo un elemento del inventario. No podemos jugar con el ni quitarle la piel. No tiene ningún emote con el que podamos jugar, solo un efecto de respiración. Pero en este video viste al panda intentando matar algo. Esto es muy sospechoso. ¿Cómo es posible que el panda se haya dado vuelta, me haya visto y haya intentado matarme? Estoy en el lugar donde apareció el panda e intenté matar al ninja. Si te das cuenta, desde que juegas este juego, encontrarás que tanto el ninja como el panda son elementos del inventario. No se mueven, son solo elementos que puedes generar en cualquier lugar para mostrar algo. Pero mira este video. El panda se da vuelta y tiene un acento verde en su cuerpo. ¿Por qué es eso? El panda de Chicken Room no tiene nada que ver con el acento, solo tiene un efecto respiratorio. El panda que tenemos da un poco de miedo. Mírenlo, muchachos. Voy a realizar algún ritual para... Haz que parezca porque ambos fueron encontrados aquí, el ninja y el panda. Es por eso que tenemos que generarlo en cada puerta para ver si pasa algo entre ellas. Solo mira esto. Tengo que esconderme y dejarlos por un tiempo, y definitivamente harán algo para mostrárnoslo. Hasta ahora no han hecho nada, pero creo que son reales, muchachos, y harán algo. Oigan, ninja y panda, peleen porque quiero mostrarles a mis amigos que ustedes son reales y están tratando de matarse entre sí. Pero el panda gana. Intenté preguntarles, pero ni siquiera se mueren. ¿Por qué es eso? El panda acaba de intentar matar. Solo miren este video, muchachos. Tenemos más secretos que identificar, así que aquí estamos en el siguiente video. Algo se escapó tan rápido. No lo hemos rastreado, pero lo grabamos para que puedas ver lo que está sucediendo. Solo mira esto. Alguien está parado allí y parece un panda. Se mueve por el mapa en la oscuridad y, después de verme, huyó como un cohete. Así llegamos al lugar donde vimos moverse al panda. No sé qué estaba haciendo aquí porque este mapa es bastante grande. Creo que estaba buscando algo para comer. Pero me vio y trató de huir hacia este edificio. Basta con mirar este edificio. El panda está aquí. No sé si está aquí o no, pero lo vimos desaparecer de este edificio. Pero conocemos el truco para hacerlo aparecer. Le encanta la sandía, por eso estamos generando muchas sandías para atraerla. Entonces lo capturaremos para usted. Déjame generar muchas sandías en cada piso para que no nos lo podamos perder. He generado más de 10 a 12 sandías. Este lugar da un poco de miedo, así que tenemos que escondernos y ver si pasa algo, como antes. Estoy bastante seguro de que estaba buscando algo para comer. No encontró nada, así que le he tirado muchos cebos para recuperarlo. Pero hasta ahora apenas está saliendo a la luz. Tenemos que pasar al siguiente secreto. Mírenlo, muchachos. La criatura reaparece y el panda también. Este panda está volando. Solo mira esto. Después de ser golpeado, el monstruo bajó y desapareció. Hemos llegado al lugar donde vimos al panda matando al monstruo. Y entonces me di cuenta, ¿qué pasaría si el monstruo y el panda estuvieran vinculados de alguna manera? ¿Qué pasa si todo este mapa es parte de algún juego elaborado dentro del juego? ¿Qué pasa si solo estamos arañando la superficie de un misterio aún mayor? Con el corazón acelerado, decidí profundizar más. Instalé un campamento base cerca del edificio donde fueron vistos por última vez el panda y el monstruo, completamente equipado con sensores de movimiento, cámaras y trampas. Esta vez, no solo iba a observar, ahí iba a atrapar lo que fuera que hubiera por ahí. Cayó la noche y el aire se volvió denso por la anticipación. Mis sensores captaron movimientos, no uno, sino múltiples entidades. Observé a través de las cámaras de visión nocturna como las sombras se movían alrededor del edificio. Había más monstruos y parecían estar en comunicación con el panda. Era como si estuvieran planeando algo. Tenía que acercarme, así que me armé con todas las armas del juego que pude llevar y me aventuré en la oscuridad. Mientras me acercaba al edificio, pude escuchar débiles gruñidos y susurros. De repente, el suelo tembló y la estructura del edificio empezó a cambiar. Las paredes se movieron, aparecieron nuevos caminos y todo se convirtió en un laberinto. Tenía que encontrar mi camino a través de este laberinto cambiante evitando que me detectaran. Mi corazón se aceleró cuando escapé por poco de un monstruo que emergió de las sombras. Estaba claro que este lugar estaba vivo y respondía a mi presencia. Me encontré en una gran cámara con símbolos antiguos grabados en las paredes. En el centro había un pedestal con un artefacto brillante. ¿Podría ser esta la clave del misterio? Extendí la mano para tocarlo y, de repente, todo a mi alrededor empezó a brillar. Los monstruos y el panda aparecieron, pero no atacaban. En cambio, parecían estar esperando, observando cada uno de mis movimientos. Fue una prueba. Tuve que resolver el rompecabezas. Los símbolos en las paredes comenzaron a reorganizarse, formando un patrón complejo. Tuve que hacer coincidir el patrón con los símbolos brillantes del artefacto. Fue una carrera contra el tiempo cuando las paredes comenzaron a cerrarse. El sudor corría por mi rostro cuando finalmente alineé los símbolos. Hubo un destello cegador de... Claro, aquí está la versión revisada de su guión con errores ortográficos corregidos, errores gramaticales corregidos y puntuación agregada. No sé por qué el panda está matando al monstruo, y este panda parece vulnerable, muchachos. Si lo han observado, verán que tiene cicatrices en la espalda y simplemente se tambalea, muchachos. Significa que tuvo una pelea feroz con él y simplemente intentó matarlo, pero no pudo lograrlo. Pero en este video, en el último momento, finalmente puede matarlo y simplemente desaparece en el cielo. Entonces, definitivamente, hay algún tipo de escena, muchachos. Porque este mapa es muy real y tenemos chicken guns, así que no podemos decir que estas cosas puedan ser falsas, porque ustedes pueden ver el panda que tenemos en Chicken Room. Pero el vulnerable panda ha... Y el panda dañado, no lo tenemos. Significa el panda y el ninja y este monstruo, estos tres tienen algún tipo de historia que no conocemos y actualizaciones posteriores. Obtendremos algún tipo de historia para descubrir todas esas cosas. Basta con mirar a este monstruo. Estaba viajando sobre el edificio, simplemente raspando, y de repente aparece el panda y sucedieron cosas. Pero sabemos que a panda le encanta la sandía, así que intentamos atraerlo. Anteriormente, en el video, también pusimos tantas sandías en los edificios para ver si el panda venía o no, pero después de eso, simplemente nos movimos para estar atentos a otras cosas en el juego. Así que aquí está el edificio del que estamos hablando, y mírenlo dentro de este edificio. Creo que podría haber algo. No sé por qué no obtuvimos nada, pero tenemos que descubrir cosas para identificar porque todas ellas están relacionadas con la próxima actualización. Aquí está nuestro cebo, y no hemos encontrado ningún secreto aquí, pero el monstruo y el panda acaban de llegar a este edificio y trataron de matarse entre sí, muchachos. Entonces, para identificarnos, tenemos que ir a la planta baja, y luego comenzaremos a buscar al panda. Pero acaba de desaparecer, muchachos. No sé por qué. Cuando me miraron, simplemente desaparecieron y trataron de huir de allí. No sé por qué ni siquiera intentan hablar conmigo, cómo les pasaron las cosas y por qué están tratando de pelear entre ellos. Entonces, olvídenlo, muchachos. Pasemos a otra parte de este video. Y sabes que este es el panda que hemos visto, y de repente desapareció, como en el video anterior que acabamos de ver. Entonces, para identificar estas cosas, primero tenemos que trasladarnos al lugar donde desaparece el panda. Entonces, aquí está el segundo lugar donde aparece el panda y simplemente desaparece en el cielo después de mirarme. No sé qué pasó con él, muchachos. Estaba tan bañado. Simplemente tuvo una especie de pelea, y es brutal. Creo que la pelea sería algo brutal, por eso está tan bañado. Y ustedes pueden ver el tablero SOS. Significa que esta zona es algo peligrosa y no sé cuál podría ser el peligro. Pero tenemos que descubrirlo porque, muchachos, esto es lo que hemos hecho en Chicken Goon para descubrirlo, y somos una especie de investigador atormentado de Chicken Goon. Así que aquí estamos con el panda, muchachos. Y veamos. Creo que este panda va a reaccionar porque estamos en la misma plataforma energética donde acaba de aparecer el panda. Creo que después de ver a este panda, saldrá y hemos generado algunos huevos para ver si algo está sucediendo con este panda. Entonces hemos engendrado un panda. Creo que se deberían necesitar más pandas, muchachos. Porque este panda, que acabamos de ver, que simplemente desapareció en el cielo después de observar tantos pambas, definitivamente pensará que sus amigos están en algún tipo de situación peligrosa, y lo hará. Vengan a salvarlos, muchachos. Así que intenté matarlos a todos y les arrojé cócteles sin alcohol y bombas de huevo, pero el panda simplemente desapareció, que desapareció. No vino aquí para protegerlos. Pero no sé por qué. Creo que son tontos. Por eso no viene. Creo que cada vez que tengamos el verdadero panda y pollo, definitivamente vendrá y hablará con ellos, creo que hablarán con nosotros porque hay algo que necesitábamos. Y aquí está el hermano mayor del panda, que está escondido en el edificio, y traté de matarlo, y simplemente desapareció. Entonces nos dirigimos al lugar por donde venía el panda. El panda tiene tantas pieles. ¿Cómo? No sé si es bueno o no decir que las pieles porque el panda tiene su propia personalidad, muchachos. Si te has dado cuenta, descubrirás que cada panda tiene una piel diferente. Cada panda tiene un tamaño diferente y la forma del panda es totalmente diferente. Estoy un poco asustado, muchachos. Por eso he generado la bicicleta, que es un pingüino en este mapa. Estoy solo, totalmente. Por eso he generado esto con el pingüino, que simplemente baila detrás de mí. Y él simplemente dijo, hagan lo que quieran. Estoy aquí con ustedes, muchachos. Y este es Rico, muchachos. Si alguna vez has visto a los pingüinos de Madalascar, entonces conoces a Rico. Entonces, estamos pensando en estos pambas, en cómo vienen de este mapa y de diferentes partes de este mapa, y simplemente intentan matarse unos a otros. Y cada panda es una especie de situación de ballena. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Creo que cada panda ha tenido algún tipo de pelea con alguien más en este mapa, que nosotros no hemos tenido y no lo sabemos. Y además, el panda no intenta decirnos quién está con él, que él ha peleado. Chicos, estamos aquí en el lugar donde acaba de aparecer el panda. Simplemente visité esos lugares donde apareció el panda y traté de matarme o intenté matar a alguien más o algo más. Entonces, estoy nuevamente en el lugar donde el panda acaba de acercarse a mí y después de venir frente a mí, simplemente se acercó un rojo. Entonces estoy aquí para ofrecerle algún tipo de tarjeta para que pueda viajar con ellos. Tengo tantas cartas, muchachos. Entonces, déjame darle algunas cartas que tal vez después de verlas, creo que se derretirá con este gesto mío y simplemente aparecerá frente a mí. Pero él no viene. Entonces, tengo que hacer cosas para preguntarle o para generarlo con fuerza, muchachos. Tengo que tirar estas bombas al mar para que después de escuchar esos sonidos, él definitivamente aparezca. Entonces, acabo de tirar bombas a los autos, muchachos. No sé por qué el panda es simplemente tímido o simplemente me tiene miedo porque tengo armas o autos o tengo tantas cosas para matarlo. Pero quería hablar con él. ¿Por qué no está aquí, muchachos? ¿Por qué no viene? Creo que en este mapa, muchachos, si han visto mis videos, encontrarán que hay muchos secretos ocultos en este edificio. Solo mira este lugar y el panda viene hacia mí. Él solo estaba tratando de hablar conmigo, pero no estaba consciente del lugar donde está el agujero, donde el panda está bajando, muchachos. Y simplemente fui al lugar para descubrir al panda y cómo sucedieron estas cosas, como estaba en esa situación. No pensé en el lugar al que venía el panda y solo pedí reunirme con él aquí. Y él simplemente vino. Se cayó y desapareció, muchachos. Fue un momento muy lindo conocerlo porque pudo hablar conmigo y dijo que va a hablar conmigo, pero fue mi culpa, muchachos. No lo logró. No lo logró, muchachos. Y él simplemente se bajó y desapareció. Y no lo sé. Creo que estaría pensando que le acabo de poner un cebo para atraparlo, pero no estuvo bien, muchachos. Solo estaba aquí para estar sola, observarlo y hablar con él. Pero las cosas pasan, muchachos. Ustedes pueden ver lo que sea que estoy generando, simplemente está bajando después de tirarlo adentro. Este lugar es lo que no me esperaba, muchachos. Era la oportunidad de poder hablar con él y tratar de saber qué cosas pasaron con él, muchachos. Entonces esto es todo, muchachos. Lo que tenemos, y todavía tenemos tantos secretos, que no puedo cubrirlos en un solo video. Entonces, si estás realmente interesado en ver cosas sobre pandas, quédate con este canal. Nos volveremos a encontrar con nuevos videos, y aquí hay algunos clips más que ustedes no han visto antes en Chengun, y nadie lo sabe. Entonces, eso es todo, muchachos. Y este crédito es para las primeras series que se hicieron con estos videos, y todas estas cosas son conceptos que acaban de ver. Entonces, hasta ahora, nos volveremos a encontrar con nuevos secretos, y voy a descubrir muchos secretos, muchachos, porque la actualización anterior que recibimos fue hace solo tres meses, y creo que Chalo está haciendo algo grande. Trabajen en ellos, y van a hacer estas cosas de manera diferente, así que diviértanse, muchachos. Nos reuniremos de nuevo. Adiós. Nos volveremos a encontrar con otro secreto del panda en este mapa con nuevas filtraciones. Adiós. ¡Gracias!